Estufa de acerrín Materiales Lata de un galón, puede ser de pintura Acerrín 50 centímetros de tubo de una pulgada y media en PVC liso Martillo y cuchillo Con el cuchillo y el martillo hacemos un agujero en la parte inferior de la lata Del mismo diámetro del tubo Cortamos el tubo en dos partes, una de 25 centímetros y el otro de 15 centímetros Esto según la lata que tengas El de 15 centímetros lo insertamos en el agujero que hicimos El de 25 centímetros por la parte de encima Para formar una L Agregamos acerrín Poco a poco y presionamos con ayuda de un palo Así lo hacemos varias veces hasta llenar el interior del tarro ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se vaya a utilizar, se retiran los tubos con mucho cuidado. Con papel y alcohol o gasolina, iniciamos el fuego. Podemos ponerle una parrilla. Ponemos a cocinar y podemos ver que podemos preparar cualquier tipo de alimento.